hola saludo especial para todos nuestros seguidores aquí en noticias de última hora un saludo especial para toda la gente en el mundo que nos sigue a través de nuestro canal y mucha atención a esta información amigos de noticias de última hora las últimas horas china ha amenazado con desaplique militar cerca de taiwán y temen un posible una posible situación que pudiera llevar a una invasión de la isla de taiwán o por lo menos es lo que están reseñando medios internacionales se habla de que habrá entrenamientos se efectuarán entrenamientos por parte de las fuerzas chinas tras una semana de acusaciones entre eeuu y sus aliados sobre las ambiciones militares de china en el pacífico de asia las maniobras tendrían lugar junto a la isla de china en hainan relativamente próxima a taiwán territorio reclamado por china como suyo y que cuenta con la protección manifiesta de eeuu ante ataques invasores y su ímpetu para defenderla según los medios chinos se llevarán a cabo ejercicios militares y la zona estará protegida dijo la administración de seguridad marítima que publicó las coordenadas de un área de 100 kilómetros cuadrados eeuu considera a china como un rival estratégico encendiendo las alarmas sobre la creciente presencia militar y económica de la potencia comunista de la región según antoni blinken secretario de eeuu china se ha involucrado en una retórica y actividades cada vez más provocativas como el vuelo de los aviones cerca de taiwán casi a diario blinken llamó a contrarrestar la intención de china de remodelar el orden internacional los comentarios de el funcionario norteamericano se producen después de que joe biden se comprometió a defender militarmente a taiwán si la china ataca a la isla en respuesta la diplomacia china pidió a norteamérica que no subestime la determinación para defender la soberanía en el afán de recuperar el control de la isla esta situación se asemeja a la vista a la sucedida a principios del 2022 cuando rusia defregó tropas cerca de ucrania con la excusa de adelantar entrenamientos pero que terminó con la invasión al territorio ucraniano y una guerra que lleva más de tres meses y es lo que pues están avizorando por parte de las autoridades norteamericanas con los pasos que viene dando a china y esta noticia que sale en las últimas horas donde se realizará una maniobra de desaplique militar cerca de taiwán por parte del ejército de liberación popular de china estaremos muy pendientes de esta información el presidente rusia vladimir putin este sábado sostuvo una conversación telefónica con su homólogo francés emmanuel macrón y también estaba el canciller de alemania olaf schulf informa el servicio de prensa de el kremlin según la información que está entregando el gobierno de vladimir putin los tres mandatarios hablaron acerca de lo que está pasando con la crisis en ucrania poniendo énfasis en la situación de las negociaciones entre las partes en conflicto que precisa el comunicado están congeladas por culpa de kiev en ese sentido el presidente ruso recalcó que el kremlin está con toda la disposición de seguir adelante con el diálogo putin ha hablado con el canciller alemán olaf schulf y con el presidente francés emmanuel macrón ambos les ha dicho que rusia está dispuesta a volver a la mesa de negociaciones de paz con ucrania pero esta vez putin ha ido más allá y ha dicho que está dispuesto también a incrementar la exportación de fertilizantes recordemos que rusia es el exportador número uno mundial de este producto básico por otra parte putin subrayó que los continuos envíos de armas a ucrania podrían desestabilizar aún más la situación y agudizar la crisis humanitaria sobre el tema alimentario global el presidente ruso subrayó que su país estaría dispuesto a colaborar en la elaboración de variantes que permitirían exportar grano ucraniano en los puertos del mar negro al mismo tiempo recalcó que el aumento de los suministros de productos agrícolas y fertilizantes rusos medida que requiere el levantamiento de las sanciones correspondientes también ayudaría a reducir la inseguridad alimentaria en las últimas horas duros enfrentamientos entre el ejército ruso y el ejército de ucrania por el control del donbass que hasta el momento lo está logrando en las fuerzas de rusia el control en esta zona tras los fuertes bombardeos a puntos estratégicos militares de ucrania rompiendo así la resistencia del ejército de senensky y avanzando de manera lenta pero segura para la captura total del donbass rusia intensifica la ofensiva en el este de ucrania el ministerio de defensa ruso reivindicó el sábado el control de la estratégica localidad de limán esto allana a sus tropas el camino hacia sloviansk que lleva arrebató a los separatistas pro rusos en 2014 severo donetsk y kamatorsk capital de la región de donetsk que sigue bajo control ucraniano se ha establecido según la información del ministerio de la defensa que el ejército ruso ha entrado en la zona de limansk y ha estrechado el cerco a severo donetsk y esta sería un punto de partida para el asalto final del punto de esloviansk de kramatorsk para hacerse totalmente al control de esta zona tras las acciones conjuntas de las unidades de milicia de la república popular de donetsk y las fuerzas armadas rusas la ciudad de limán ha sido liberada por completo de los nacionalistas ucranianos el presidente de ucrania volodymyr selensky reconoció en un vídeo las dificultades en la región del donbass como se esperaba la situación es muy muy difícil los ocupantes están tratando de lograr en al menos 100 días de guerra los objetivos que esperaban alcanzar en los primeros días después del 24 de febrero las tropas rusas han evacuado civiles de esta zona para resguardar sus vidas ante los fuertes combates y las imágenes muestran los fuertes bombardeos del ejército de rusia en donets en las últimas horas el presidente de ucrania dijo que estaría dispuesto a reunirse con vladimir putin si de eso dependiera acabar con la guerra que está dispuesto a hablar de paz con putin siempre y cuando las tropas rusas vuelvan a las posiciones previas al 24 de febrero en esta contienda ambos bandos hablan de opciones de paz pero lo cierto es que dan pasos adelante hacia la guerra helensky ha vuelto a pedir más armas a occidente y en moscú el parlamento ha aprobado una ley que elimina el tope de edad para alistarse en el ejército y que estaba fijada en 40 años por supuesto la respuesta no se hizo esperar por parte del kremlin que culpa a kiev de ser el culpable de sabotear las conversaciones de paz entre rusia y ucrania desde rusia han dicho que los militares eslavos han realizado las labores de desminado del puerto de mariupol para que pueda volver a funcionar asimismo se habla de que se está despejando el puerto de los barcos hundidos para que que pueda volver a ser reabierto este puerto de importancia ahora que está en control de rusia por lo tanto han concentrado en el donbass el máximo de artillería el máximo de reservas hay ataques con misiles aviones todo mientras tanto en una demostración de poderío el ejército ruso anunció que había realizado otro ensayo exitoso de un misil de crucero hipersónico en el mar de varens hacia un objetivo situado a mil kilómetros en aguas del mar blanco en el ártico a propósito del problema del bloqueo de los puertos para el cereal ucraniano es que rusia ha pedido que se levanten algunas sanciones a su país para acceder o para que pueda acceder ucrania a exportar el cereal a otras naciones petición a la cual el gobierno norteamericano se ha negado rotundamente a darle viabilidad y en las últimas horas ha destacado rusia que echarle la culpa porque no se puede exportar el cereal krs totalmente de argumentos por parte de ucrania a sabiendas de las peticiones que ha hecho rusia para poder realizar esta maniobra se conoce que las tropas rusas están avanzando muy fuerte también en el control total de lujans y fuertes ataques con artillería pesada que han dejado por lo menos cinco personas sin vida por parte de los bombardeos rusos pero por parte del departamento de defensa de ucrania también están denunciando que las pérdidas del ejército de rusia son bastante numerosas ucraniano acusa a rusia de aplicar tácticas de tierra quemada asegura que rusia está teniendo grandes pérdidas en la ofensiva rusia responde que llevaron a cabo ataques aéreos y destruyeron un puesto de mando y varios vehículos blindados ucranianos el líder checheno ransam kadyrov también ha difundido imágenes en las que se ve a sus combatientes entrando y saliendo de casas en gans que poco después están en llamas asegura haber tomado la ciudad de lisichang hungría declara el estado de emergencia por la guerra en ucrania y esta noticia fue entregada por el mismo presidente ultranacionalista víctor orban a su gente quien ha dicho que el mundo está a punto de entrar en una gran crisis económica el mundo está a punto de entrar en una crisis económica hungría debe mantenerse al margen de esta guerra y proteger la seguridad financiera de sus familias esto requiere un margen de maniobra y una acción inmediata víctor orban sostiene que es una decisión difícil pero que es imperante innecesaria para resguardar la seguridad económica del país al margen del conflicto este estado de emergencia se superpone con el declarado por la pandemia de coronavirus que no expirará hasta el próximo martes la medida permite al gobierno emitir decretos relacionados con la guerra sin consultar al parlamento defensores de las libertades civiles en hungría denuncian que el país se encuentra en un estado de emergencia permanente mucha atención porque la administración biden aprueba el envío de múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes a ucrania según el new york times la información dice que el gobierno norteamericano apruebo el envío de sistemas de lanzamiento de cohetes a ucrania informó el viernes el new york times citando a funcionarios norteamericanos no identificados los sistemas en cuestión podrían ser el m 31 g ml rs según el informe las transferencias formarán parte del próximo paquete de armas a ucrania que se anunciará la próxima semana dijeron los funcionarios el m 31 g ml rs tiene un alcance de 70 kilómetros a 500 kilómetros dependiendo de la munición el sistema podría ser equipado con misiles guiados por satélite el m 31 g ml rs es un vehículo con rugas y otros paquetes de armas que podrían incluir sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad con ruedas o el himars el pentágono dijo el viernes que estados unidos aún no había tomado una decisión final sobre el envío de estas armas los medios de comunicación de estados unidos informaron que norteamérica aún no ha realizado el envío en un esfuerzo por evitar que el conflicto se intensifique de otro lado se pone más tensa las relaciones entre helsinki y el kremlin en las últimas horas todo por cuenta de la otan que ha decidido enviar buques de guerra a finlandia tras solicitar su adhesión al bloque militar en total se habla de cuatro buques que llegarían a helsinki desde los países miembros de la otan se trataría del destructor de misiles guiados el uss gravely y del buque de desembarco el uss guston hall ambos de la armada de eeuu así como también se habla del destructor antisubmarino el la tos tribale de francia se sabe que se han informado las embarcaciones permanecerán en aguas finlandesas hasta el 30 de mayo la marina de finlandia señaló que el la tos tribale llega en una visita individual por separado aunque las tres embarcaciones se atrancarán el mismo tiempo en el puerto hernesari de helsinki en este puerto también se encuentra desde el miércoles la fragata alemana de defensa aérea la fgs sasen el uss gravely el uss guston hall y el fgs sasen participaron al comienzo de esta semana de unos ejercicios navales conjunto con la armada finlandesa en el báltico no se ha especificado qué motivos tiene la visita de los cuatro buques que han sido organizada por helsinki la llegada de estos barcos tiene lugar una semana después de que finlandia junto con suecia solicitaron formalmente a la otan su ingreso impulsados por el desarrollo del conflicto en ucrania que pasó desde el 24 de febrero turquía ha expresado su oposición a estas candidaturas denunciando que ambos países toleran y apoyan grupos terroristas kurdos finlandia mucha atención tiene la intención de desplegar 150 casas f 64 a 35 kilómetros de la frontera rusa para alimentar un poco más las tensiones entre estas dos naciones fuentes de finlandia según avia.pro informan que el ministerio de la defensa finlandés tienen la intención de desplegar 64 casas f 35 estadounidenses en la base aérea de la ciudad de robaniemi en la ciudad de robaniemi se encuentran a sólo 150 kilómetros de la frontera rusa y por lo tanto estas acciones por parte de finlandia representaría una amenaza bastante delicada para rusia en este contexto según avia.pro de estos preparativos para unirse en la otan el despliegue de estos aviones en finlandia en las inmediaciones de la frontera rusa es definitivamente un paso hacia la confrontación y es una provocación directa al ejército de rusia al mismo tiempo los expertos llaman la atención sobre el hecho que debido a este despliegue de la gran cantidad de aviones de combate en finlandia definitivamente esto representará un peligro para los barcos de la flota norte de la armada rusa rusia calificó las acciones para unirse a la otan por parte de finlandia y suecia como provocativas y amenazantes y al mismo tiempo la parte rusa está lista para dar una respuesta seria a finlandia y a la otan incluso con la participación de medios técnicos y militares según lo ha dicho el ministerio de la defensa al mismo tiempo se sabe que finlandia ha trasladado casi la totalidad de sus fuerzas a la frontera con rusia incluyendo artillería autopropulsada tanques vehículos blindados ligeros entre otros rusia en las últimas horas refuerza su flota aérea desplegada en la estratégica localidad de al camisli situada al noreste de siria y fronteriza con turquía en un mensaje disuasorio a turquía en la federación de rusia este viernes envió nuevos equipos para su flota aérea desplegada en al camisli en la provincia de al-saaca en respuesta a las amenazas lanzadas por ancara sobre la puesta en marcha de nuevos ataques contra el país árabe la fuerza rusa recibieron seis aeroputeros dos casas y otros equipamentos militares a la base que regentan dentro del aeropuerto de al camisli según informó la agencia de noticias españolas noticias f citando una fuente militar asignada en el aeródromo según este informe conforme a la fuente que prefirió no dar su nombre por seguridad el refuerzo proyecto mensaje el presidente turco tayyip errogan quien el pasado lunes anunció que turquía está preparando una nueva operación militar en el norte de suria para establecer una zona segura de 30 kilómetros a lo largo de su frontera con el fin de frenar lo que caracteriza como amenazas terroristas en este sentido una patrulla conjunta rusa y siria recorrió el mismo viernes por la mañana varios puntos fronterizos controlados en damasco por al-saaca ante esta situación la cancillería siria reprochó las pretensiones de turquía de establecer una zona segura en el norte del territorio árabe y lo calificó como un acto de agresión y actividad colonial turquía llevó militares a la zona norteña del país de bantino con el pretexto de combatir a las milicias kurdas a las que considera terroristas sin embargo damasco denunció en reiteradas ocasiones la presencia de turquía en su territorio calificándola de ocupación y enfatiza que la principal razón que impulsa la escalada de tensiones en el norte del territorio sirio en la ocupación de ankara mucha atención porque estas son imágenes de una prueba exitosa del misil circon según el ministerio de la defensa de rusia la flota del norte de rusia disparó un misil de crucero hipersónico circon desde el mar de barenz hacia un objetivo determinado en el mar blanco según el informe del ministerio de la defensa declaró este sábado que llevó a cabo este nuevo lanzamiento exitoso del misil hipersónico circon desde el mar de barenz a un sector profundo del océano ártico que limita al norte con el círculo polar ártico en el marco de los ensayos del armamento con tecnología de punta para el país eslavo el proyectil disparado desde la fragata del norte el admiral korsov de rusia impactó un objetivo ubicado a mil kilómetros en el bar blanco tal como lo ha comunicado el misil circon completó la trayectoria de acuerdo a los parámetros previstos el expresidente donald trump ha rechazado los fuertes controles implementados en eeuu para la adquisición de armas y esto lo dijo durante la convención nacional de la asociación del rifle sólo horas después de que el 19 de niños y dos maestras les fueran arrebatadas sus vidas en texas trana afirmó que las políticas que se impulsan los demócratas respecto al porte de armas no hizo nada por evitar esta tragedia que ha enlutado el país norteamericano noticias de última hora ah 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 ah